parece que vamos a seguir otro video hoy vamos a grabar, espero nos guste vernos la cara de animal gato encebollado hoy vamos a hacer se va a picar la vista hay una abeja si, sin comerse la quiere mira, voló y me va a picar anda buscando y el chucho va a creer que una abeja ya le quiere comer cebollos como en las flores, así a veces tienen por la como se juntan como miel juntan como les toca esas abejas a las historias a veces le llegan porque estos tienen como una mielita si miren que no sé que tengo yo pero siempre que estoy grabando tienen que cantar un gallo son malcriados malcriados igual a Luis este Luis es una gran bulla miren que se siente bien raro ya compre un churro en la paciencia o de fiable le decimos a la crisis que lo anoten en la libreta no miren que se siente una gran soledad si bien raro yo ahora que hacemos cosas así siento que no es nada que es lo mismo si siente aquello pues tú no andas con eso siempre siempre bueno como nosotros siempre la tomamos en cuenta en todo si porque había veces que no podía venir porque tal vez tenía otras cosas estaba enferma no porque siempre incluso si no venía siempre le llevaba ajá se le llevaba también miren que no me van a creer que dan cuatro papitas por un dólar cuatro se dio ya está poniendo paro ya esperense que llegue el mes de diciembre el mes de diciembre hay yo es el mes más carísimo se aprovechan todo de poner caro miren ahí sube el recibo de la luz a todo por sacar el la ropa la ropa el estreno se lo bajan a uno fíjense que yo aquel día le dijo a mi mami nosotros a los de eclesia los hacemos millonarios mami con los recibo de la luz me nota que al mes a veces 30 pasan de los 30 dólares mmm no hay nadie crees que unos dos usuarios tienen miles 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 todos lados no hay nadie ah pues no hay cinco papas medianos a veinte cada papa No, bebé, a veces no, por eso no hace, y hay quienes creen que no comen frijoles, a Luis me aneja contando, Dios no le gusta los frijoles, es lo único que nos toca frijoles, a Luis me aneja contando que a un señor no le gusta los frijoles, es lo único que es bueno, es lo único que se tira a los frijoles, siempre se tira a los frijoles, Igual que vos repitas la comida que has hecho para el almuerzo, para la cena. Se siente bien, pero no es que uno se hace, que Ángela lleve de gran cosa. Pero no sé, comenten ahí si son iguales a nosotros que no le sienten ya lo mismo. Fíjate que cambié el pescado. Casi que me gusta así como para el almuerzo. Ni para todos los tiempos. Ajá, para el almuerzo. Con tal que haya limón, suficiente. Sí. Mirá, mi mami aquel día me mandó cuántos pescados, eran como siete. Y todos los hice el mismo ratito para la cena. Todos los comimos. Ellos los comimos. A mí me gusta el pescado, pero echarle dos limones. Ajá. Me gusta bien así, está bien bueno. Es bien bueno. Mira las caras. ¿Y a cómo te la dieron? A coras. Ajá. Sí, esto está carísimo, gente. Está mejor comprar en la tienda más. No, la de aquel día. No, la de afuera creo que me dio. Allí la querían ver. Es que no sé. Tóqueme ahí al botón, por favor, muchachos. Tome una fotografía. No hay, este, le hacen falta ver a mi mami. No, es aburrir de mami vernos la cara. Hubiera agarrado otro churro. Bueno, yo digo eso, lo de mi mami, de acuerdo. Ahí lo pagá. ¿Ah? Hubiera agarrado otro churro, le decía a la Cris que lo anota. Mami, ¿ah, anotas que dice? No, esto. Ahí saluditos para todos, papá. Bueno, es muy especial a todos, porque, como siempre digo, aunque hay personas de que tal vez no les caemos muy bien, pero como siempre hay que darle gracias a Dios por todo. Entonces, ahí va incluido para todos, para las personas que no nos gustan ver y para todas las personas que sí nos gustan verlo. Como es así de esto, no a todas las personas les vamos a pedir, muy bien. Para decir que, miren, mami, va que la receta ahora es papa encebollado. Ajá. Con al apeño, va, esto va a ser un relajo. Aquí son las recetas de mi mami. Así es. Nosotros no podemos decir nada. Nadita, nadita. Venga, miren, ya piqué la papa. Ya la piqué. Porque él estaba de comer churros. A mí me va a enjaronar. Aquí vamos a echar la papa, mi hija. Porque voy a picar la cebolla, la vamos a hacer bien. A la hora ya te iba a decir ya no me engañasque. ¿Por qué? Miren, oiga mi mami. Voy a ir a traer a mi hija. Dios santo. Ahí mismo va. Aquí está la papa. La papa, la papa. Esta cebolla está. A ver, ¿cómo no está el chile? Gente, le ponemos a la papa. Pongámonos. Gente, le ponemos a... ¿Quieren que le pongamos a la pena? ¿Sí, dice? No lo han visto todavía. Dios. Vamos a sacar unos días video. Aprovechando mi mami porque... Se va a fumar mis piernas, ¿qué rapí? En otro chiquillo, en otro chiquillo. Está bueno así larguito. No, como hay gente que... Se aburra. La gente se aburra de lo mismo y lo mismo. Yo por esa vez se me hago la lucha cuando vos me vestiste. Mira la gente, por la culpa de la gente que no nos quiere, mi mamá, no me ayuda a grabar. O sea, así sufro yo y sufren los que nos quieren porque mi mamá, ella... ¿Ella? No, siempre le huido, fíjate a eso. Yo por eso... ¿Qué vieron antes, gente? No, la verdad es que yo, yo como siempre me gusta ser así, aunque a veces la gente nos traten mal, pero a mí no me gusta, digamos, hacer así, pues... O sea, apagarse igual... O ser así como odioso, pues a mí eso, siempre como le decía yo a mi mamá, aunque a veces a mí le digo yo, tal vez no me miren bien o no me traten bien, le decía yo a ella, pero yo siempre me gusta ser alguien. Bueno, yo no sé cómo explicarles algo, ser alguien así, digamos, buena gente, pues, aunque a veces a uno no, no, este, no lo quieran, le voy a decir. Sí, porque yo siempre soy alguien de que yo, este, muchas veces siempre he estado con personas de que a veces tal vez han necesitado, ¿verdad?, apoyo de así, de que uno esté con ellos. Y, este, pero tal vez ya con el tiempo a uno ya lo, lo vende menos y así, pues, pero yo, este, yo siento que soy la misma siempre, ¿verdad?, aunque a veces a nosotros nos traten mal, pues, porque yo eso siempre me lo decía a mi mamá y yo de que a mí no me gustaba ser así, pues, aunque yo le digo no soy perfecta porque no lo soy, va, pero yo en eso siempre he tratado la manera de ser alguien así, pues, que... Aunque la vida le den, le den golpes a uno tremendo, les voy a decir, pero yo siempre, siempre pa' adelante, pues, y siempre estoy ahí ayudando, pues, a las personas que a veces tal vez necesitan, ¿verdad?, alguna mano o alguna palabra de aliento porque de eso se trata la vida. Pero también, este, me gusta ser alguien, digamos, de que si voy a demostrar la amistad, pues, la voy a demostrar sinceramente también porque, como le decía yo a mi mami a veces, este, no solo en frente de cámara uno tiene que aparentar lo que uno... Porque muchas veces, como decimos, ¿verdad?, porque muchas veces, como decimos, ¿verdad?, en frente de cámara somos una cosa y afuera de cámara somos otra. Y yo siempre le decía a mi mami a mí me gusta ser alguien, digo yo que siempre fuera de cámara o en frente de cámara le decía yo, me gusta ser lo que soy. Porque muchas veces, porque muchas veces, este, como hay, hay bastante gente que dicen, va, que a veces en frente de cámara hay personas de que aparentan una cosa y ya por fuera son otra. Pero, yo digo ahí, este, cada quien, ¿verdad?, pero yo de eso sí me ha gustado de que, si me van a demostrar la amistad, pues, que me la demuestren sinceramente. No, como dicen, ¿verdad?, no como dicen, ¿verdad?, impocritamente, porque de eso se trata la vida, va. Pero yo, este, como siempre le digo a Kenia, y, este, bueno, siempre mi mami me decía, mientras vos te estés y podás, me decía, apoyar a la Kenia, me decía. Y digo yo, y si yo no la apoyo a ella, pues, ¿quién la va a apoyar?, porque yo, como siempre le digo a ella, mientras yo esté aquí, que Dios me tenga aún con vida, pues, yo siempre estaré para ella, para apoyarla cuando yo pueda. Porque yo, este, les digo, mis hijos son lo más importante para mí, pues, los quiero, porque la verdad es que, como toda madre dice muchas veces, este, a uno le han costado sus hijos, ¿verdad?, a uno ha sentido el dolor de tenerlos a ellos, y entonces uno cuando ve que a veces les hace un desprecio, pues, uno siente porque uno es humano, pues, uno siente todo, va. Pero también de igual forma ahí les agradezco también a todos, a todos los que siempre apoyan a Kenia, pues, la verdad es que siempre Dios pone personas muy buenas para siempre darle ánimo a uno, ¿verdad?, por medio de, a veces, de un comentario, siempre Dios pone personas buenas y, como siempre digo, hay personas de que sí son bien raras, les voy a decir, pero de igual forma yo les agradezco también a todas las personas que siempre comentan cosas buenas y cosas malas, ¿verdad?, porque de eso se trata la vida. Pero también ahí desearles, ¿verdad?, también muchas bendiciones a todos ahí, y que siempre Dios los guarde. Y ahí también, ¿verdad?, saluditos para Ana González, muchas gracias por todo ese cariño que le demuestra también a Kenia, a Cristina, pues, la verdad es que siempre digo, siempre Dios pone personas buenas a nuestro lado, y la verdad es que le agradezco mucho también, porque yo veo de que a veces ahí comentan, no les digo, yo me pongo a revisar comentario por comentario, porque no, yo ya no lo hago ya, es quitar el tiempo, digo yo, estar ahí, y si se mira un comentario algo raro, digo yo, y si uno se pone a comentar, pues también a veces pierde su tiempo uno también estar ahí, entonces, ¿no?, yo a veces, sí, a veces tal vez he contestado algunos comentarios, pero es rara las veces que lo he hecho, pero también digo, ya no, ya no me quito el tiempo así como antes de estar viendo esos comentarios raros, sino que lo que hago es que digo que Dios cambia a todas las personas de mal corazón, porque a veces, digo yo, este, andamos nosotros en corazón, no sé cómo les puedo decir, tal vez lleno de odio, tenemos un corazón como de piedra quizás muchas veces, porque a veces solo vamos y hacemos sentir mal a las personas con algo, y ahí solamente Dios puede cambiar a las personas que tienen ese corazón así lleno de odio, lleno de maldad, pero yo le digo, este, yo siempre le digo a Kenia cuando mires algún comentario algo raro, no les pongas cuidado, le digo yo, porque a veces, este, pero como siempre decimos, el cántaro de tanto ir al río, se llega, se llega a quebrar o se llega a cansar, no sé cómo es esa palabra que decían antes las ancianas de antes, ¿verdad? pero no, yo este, a veces a ella le digo, no hay que hacerle caso, porque si uno se pone mucho a estar ahí, no hombre, no para eso, porque yo este, lo he intentado, bueno, la vez, antes, yo miraba de que si uno a veces comentaba algo, no hombre, ahí se ponía, no, y entonces ya hoy no lo hago, porque gracias a Dios, Dios me ha quitado todo eso, de que, no les digo, soy una persona que soy así paciente, ni nada de eso, pero a como era antes, siento yo de que yo ya no soy así, poco a poco digo yo, Dios me ha ido quitando todo eso, porque a como era antes, yo pues digo yo, este, no se compara como soy ahora, porque si yo fuera como antes, digamos, pleitista y todo, a saber ahí, quizás me pusiera a pelear con toda la gente, pero no, gracias a Dios ya no soy así, y no es darme el puesto ni nada, pero, este, hay personas de que si lo conocen bien a uno, pues, y, este, y siempre les agradezco, verdad, por todo el apoyo que siempre brindan, ahí también por todos los comentarios buenos que a veces le ponen, por lo menos, a mi papi también, les agradezco de todo corazón, y, este, y ahí también siempre porque veo de que apoyan a Comi y a Sonia, pues, la verdad es que, como les digo, siempre Dios prepara personas muy, muy buenas a nuestro lado, y, este, y hay personas de que si lo toman a uno como familia, porque a veces hay personas de que si lo quieren mucho a uno, pero, hay personas de que no, mejor le dan un empujón a uno para que uno se termine de caer, pero, también, este, hay personas de que si, pero, como siempre digo, hay que darle gracias a Dios por todo, y, ahí, verdad, muchas gracias por siempre, a veces veo yo de que se preocupan porque tal vez quieren que, que yo salga porque me quieren ver mi cara, digo yo, y, a veces, hay personas de que tal vez no lo quieren ver, pero, ahí estamos, bueno, ahorita estamos haciendo esto especialmente para alguien de que, dijo de que quería de que, cocináramos algo, aunque esto ya lo habíamos hecho, pero, este, esa persona dijo de que quería ver de que hiciéramos algo de comida para ver si así le daba hambre, esperando, va, de que sea de su agrado, verdad, para ella, y, este, y, especialmente, por ella, también lo hicimos, y, para todos los que siempre gustan, les gusta ver todo esto, va, y, ojalá, de que, que se le antoje, y que coma bastante para que ella se recupere, y, si no, pues, ahí me deja, ahí, este, en un comentario, si quiere otra receta de algo más bueno, para algo que le sirva de, que le levante ese ánimo, que, que no tiene, va, ahí me deja ver, en que sea una sopa de algo, nos vamos a inventar, pero, ahí vamos a hacer las recetas, si usted necesita algo más, más bueno, y, ahí, saluditos para todos, verdad, este, bendiciones a todos.